¡El aplausivo! ¡Socio! ¡El querente que le gusta! ¡A la esposa! ¡Que le llevo a veras! ¡Este es la hermana que le da su oveguero! ¡A la una de ellas que tiene su pletera! ¡Y le coge enfiado! ¡De cualquier manera! ¡Y siempre lo lleva! ¡Con la lengua por veras! ¡Y le coge enfiado! ¡De cualquier manera! ¡Y siempre lo lleva! ¡A la lengua por veras! ¡Y le coge enfiado! ¡De cualquier manera! ¡Suscríbete! 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 Música Siempre lo lleva, con la lengua afuera Y le coge fiao, de cualquier manera Siempre lo lleva, con la lengua afuera Música ¡Ay, pobres los herreros! Música 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 Papito Música 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 ¡Adiós! ¡Salúdeme a Manny! Y mi amigo el sonso que tiene en su bodega Ese buzo dorado que le dijo a su abuela Si me jode mucho dentro de la bodega Siente que me lleva la lengua buena Y le coge enfiado de cualquier manera Y siempre lo lleva con la lengua buena Y le coge enfiado de cualquier manera Los brevos de héroe con la lengua afuera Mujeres, la leche, y si no hay, reaparece Cuidado en que no te piquen una cacata Cuidado en que no te piquen una cacata Y si te pica, a ti te mata Y si te pica, a ti te mata Cuidado en que no te piquen una cacata Cuidado en que no te piquen una cacata Y si te pica, a ti te mata Y si te pica, a ti te mata Se lo va a meter Se lo va a meter Se lo va a meter Rizal Sin apuros Se lo va a meter Se lo va a meter Se lo va a meter Perdido Dime a Aguera Que aquí se sube Por eso no es Yevli América El Rizal Yevli Oye tu pareja Yevli Pedro 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 TOLOR Selan Elan Once